... Bueno, y durante toda la vida, el cuidado vocal tiene un rol preponderante. ¿Cómo se realiza la prevención odontológica de enfermedades, de dolencias, de problemas que suelen acompañar a veces desde la infancia y durante toda la vida? Para hablar sobre ello, vamos a consultar a Liliana Urbani, de la Dirección de Salud de nuestra Universidad. ¿Qué tal, Liliana? Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo es esto de cuidar la boca desde el momento del nacimiento y durante toda la vida? Todo comienza por una prevención primaria, que sería la que se realiza públicamente, por ejemplo, con charlas por medios visuales o charlas en los colegios, siempre informando a la gente para que promuevan los hábitos de higiene bucal. Y el cuidado general de su físico, ya sea por la alimentación, cuidar la dieta, todo eso influye a mejorar nuestra dentadura. En esto los medios tienen un rol fundamental. Importantísimo, sí, sí, para poder generar este hábito. Y también para promover un poco algo que es muy importante, la consulta al odontólogo, dos veces al año, sin necesidad de haber una patología por medio, porque a veces vamos cuando realmente nos duele y ya algún elemento o tenemos algún problema y no damos la oportunidad de prevenir esto. Entonces, lo importante es eso, generar la primer consulta odontológica, llevar a nuestros niños a los tres años, sería la edad más oportuna para la primer consulta, cuando el niño ya es consciente de la visita al odontólogo, generar un vínculo con el odontólogo, que no sea algo traumático. Eso facilita muchísimo para, posterior, si hay que hacer algún tratamiento, o anestesia, o extracciones, o algún tratamiento de caries, para que los chicos no tengan miedo, los niños vayan con tranquilidad y se pueda trabajar bien, porque si no, si la primer consulta es muy traumática, después eso dificulta seguir tratándolo y prevenir que no haya otras lesiones en boca. Quienes tenemos hijos y que han pasado por esa etapa, sabemos lo difícil, las dificultades que representa a la hora de llevarlo al dentista cuando ya han tenido una experiencia traumática. ¿Qué pasa con el bebé cuando empieza a babear, cuando saca sus primeros dientes? Generalmente la consulta de los papás, cuando los bebés tienen dos o tres meses, empiezan a babear y a tener demasiada saliva en boca, lo primero que preguntan es, ¿le va a salir el primer diente? Y no es, realmente hay casos especiales que puede suceder, pero en ese periodo el bebé tiene el desarrollo de las glándulas salivales, entonces es llamativo, ahí empieza a segregar mucho más saliva y al no tener los incisivos en boca que generan una pared, la saliva empieza a fluir y babean mucho más de lo normal. ¿Cuándo es el momento para que el niño empiece cepillado? ¿Hay un momento en particular? No, cuando el niño tiene que empezar jugando, o sea, jugando con el cepillo y... Una buena estrategia. Sí, sí, jugando y generándole el hábito de la higiene por imitación, muchas veces que los papás tienen que jugar a la noche, antes de dormir, a que el niño aprenda a cepillarse, sepa que no debe ir a acostarse con la boca con restos de alimentos, que es un horario en que hay menor segresión de saliva, la saliva nos ayuda a higienizar la boca. Entonces, todos los restos de alimentos generan una capa con las bacterias que nosotros tenemos ya de por sí en la boca y esa salivación ácida hace que se forme la caries. ¿Todos los alimentos producen bacterias? ¿Hay algunos que producen mayor cantidad? Azúcares, la cantidad de hidrato de carbono, alimentos con muchas... Las harinas. Sí, las harinas, azúcar. En general, nosotros deberíamos cepillarnos cada vez que terminamos de alimentarnos o de comer. Nosotros siempre decimos tres veces al día, pero hay veces que debería ser más veces, porque por ahí fuera de horario ingerimos cosas con azúcar y sería apropiado. Pero también recomendamos mucho el uso del hilo dental dos o tres veces a la semana, si no hay tiempo de hacerlo todos los días. Cuando uno se cepilla de los dientes, ¿es necesario que siempre sea con pasta dental? ¿O a veces puede hacerse como ejercicio para activar todo lo que sea en las encías? Sí, no siempre es necesaria la pasta dental. Porque por ahí recomendamos que lleven el cepillo. Es sacar los restos de alimento de la boca. O sea, la pasta ayuda, por supuesto. Tienen flúor, tienen muchos complementos. Pero si se puede, el cepillado también sirve sin pasta. ¿Qué estamos previniendo? Carias, enfermedades periodontales. Hay muchas lesiones en boca. Inclusive en la consulta odontológica no solo vemos el estado de las carias y de los molares, de los dientes en boca, sino también de las mucosas. La boca es un reflejo de nuestro organismo. Entonces hay que analizar muchas cosas. Los tejidos, las encías. Se refiere mucho a las enfermedades. Hablamos mucho del niño. Una última pregunta para cerrar. ¿Cuáles son los cuidados? ¿Hay algún cuidado especial para el adulto mayor? Higiene, hábitos de limpieza, cuidarse en la ingesta de los alimentos que no sean muy azucarados o si los comemos, tener la precaución de cepillarnos. Son básicamente similares. Y consultas. Sí, dos veces al año para prevenir, para que la prevención sea cuando la lesión recién está instalada y no para llegar a un grado donde ya necesitamos una rehabilitación mayor, reponer elementos perdidos, carias profundas. Bueno, muchísimas gracias Liliana. Gracias por tu presencia aquí. No, gracias a ustedes. Vamos a marcar. No, gracias a ustedes. Muy bien. ¡Genial! Gracias por ver el video.